un abrazo a todos mis queridos hermosos y bellísimos bienvenidos a un wipe más dentro de rest el día de hoy tenemos un wipe full 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 absolutamente full de lugar por el lado así que vamos a ver qué es lo que sale amigo vamos a buscar ya el tubo corran 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 muchachos corran i'm running dónde están los barriles rojos barriles rojo barriles rojo el rey rojo y el tubo debería estar del lado derecho no antes yo esto con esto es el móvil si me tengo el tubo acá por favor que esté el tubo ahí sí 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 ay casi me cae casi me quedé en cuenta de otro barrio rojo por acá estoy inmenso dale me quiero ir me fui el petro le hago hace otro barrio uy está lleno boludo decime que se ve esos barriles ah mira cajita de herramientas también ay se me paró la nave me toque un melee ahí eso es suyo un melee un melee un melee un melee una compu para qué quiero una compu si ya estoy jugando en la compu bueno voy a sacar maderita de acá lo más rápido que pueda tratando de sobrevivir y acá al lado hay mucha gente personal y concentra en el harbour y daría un poco de farm esto tranquilo acá veo no se ha alternado acá tiene arco ah no te lo puedo creer a mí no te lo puedo creer amigo bueno no tuvimos suerte muchachos no tuvimos suerte con el tubo había un chaboncillo con arco ahí sabía farmar absolutamente todo capaz que yo tendría que haber hecho lo mismo pero corrí el riesgo de que alguno se lo lleve estaban todos farmeando maderita ahí para hacer lo mismo que iba a hacer yo y bueno había poco fue el no se yo no se yo cuando no se da algo en la vida es porque tiene algo mejor bro es porque por ahí no tenías que ir es corto no lo busquen la vuelta estoy en D3 vale vení para I4 por ahí estoy en J4 acá al lado del caminito estoy bien J4 al lado del caminito estoy bien J4 al lado del caminito ah ¿sabó eso? estoy escuchando yo voy a derrubar el barril lento si yo voy a agarrarte plantita si te doy tiempo tengo un par de cuerdas tengo piedra ah que 20 entero toma si vamos a... allá donde dicen S19 tenemos que empezar a patear porque estamos en la otra punta del mapa el mapa literal vamos crucemos el mapa entero adelante están buildeando adelante puse puerta eh y no cerró la una la otra al blanquito y cerró la puerta cerró la puerta muérdate la otra rompemos el piso si no? la de madera nada un viaje se paró se paró no me interesa no se no me interesa tiene una ya tiene otra otra tengo más gente ah no se va por es que me la agenda uuuuuh hay dos al frente hay dos al frente si 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 estaban tirando con flecha fuego atento bueno si ahora tienen el mine creo que nos vieron tiene que ir uno tiene ballesta un crossbow hay más gente por fuera eh le pegué una le pegué otra son 3 y me mataron eh donde se fueron? madre donde se fueron? estamos dando mierda me pegaron una eh pa que otra me pegaron a otra me mataron es que todo nuestro progreso quedo literalmente tirado a la basura teníamos que empezar de vuelta lo cual no era un impedimento para nosotros pero estábamos tarde ya en el wipe decidimos regruparnos en loadpus crafteamos un par de T1 y nos fuimos derechito a un spot que era diferente del que habíamos elegido antes le dijiste a uno? son 3 eh rayale ahora está controlando uno murió uno murió uno están plantando están plantando hay alguien en esa base tiene cosas alguien adentro hay alguien acá adentro se va se va se va salió por atrás por atrás derecha pijo si 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 no nos no 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 guarde el Bradley a la derecha ah ¡Vamos! 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 ¿Qué vamos? En cuanto más al kommer ¡Vamos! ¡Vamos! Toma, 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 ven! No entiendo pues Saaah Por chatre Por chatre, que va, eh Ahí vienen todos los bots y me cogen toda mi Ah! Hay bots? Creo que no Está bien? No quiero ser La idea de escalar más rápido que eso y poder radiarlo antes de que eso levante nada no? Vamos Ando, ando, ven! Un hidro, un hidro, acá al lado, al lado nuestro Dos cincuenta Andar a un otro Coordenado Eh, dos cincuenta Dos hidro Es el negro, entendiste? Va a hablar o no? No, no, no Al... Dos hidro Mira por aquí Están peleando con Rebo Sí, a nosotros De acá De abajo De abajo Hay que ir al aire, para uno, lo leo, lo leo, lo leo Le doy al aire Yo, yo, yo estoy en el aire, venís Uhhh, esta llena cosa encima, culero Agáralo, agáralo Yo no soy Alejo, pajero Puerta abierta, lo estarás abriendo No, 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 vení que te llevo con el Alejo, vení, vení Te llevo con el Alejo Vení, vení Vete que no soy yo, vení El rojo de este tiene que estar por acá Yo toco No No, 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 no ¿Ese otro? Somos nosotros Mirá, acá está el Alejo, vení, mirá Acá está el Alejo, acá está el Alejo Eh, pelado Eh, pelado Es verdad, es verdad, somos vos ¿Qué onda, tibox? ¿Todo bien? Sí, todo bien Toma, amigo Toma, toma, toma No me lo mates ¿Hay bots? Fíjate que está el de la izquierda Sonido Hay bots Parece un láser Sí, yo también vi un láser Sí, yo también No, están muertos los bots Están muertos Todos Todo luego Espera, espera Que le demos todo el pick Nos matemos ahí Tiene que haber más Vamos a pagar eso Es que no me tenía MP Está con MP Sí ¿La va a usar? ¿La querés? Eh... No hay vista Ya no hay vista Sí, eso es Recién le tocó a hablar Sí, porque tiene 6 bales Sí, porque tiene 6 bales ¿Alguna figura en la entrada? Voy Voy Es que todo Todo ranada Jeje P edits Esos me conté En acuerdo Vamos a Fora Vamos a reciclar A ver, a mí ese ¿Quién está bien viendo vos? Mira, mira, mira Nos coñaron de nuevo 3 más, mate Andá, lo tiene, andá, lo tiene ¿Dónde? En 3.50 Bro, le metí la 6, Rafa ¿Más gente? A la de 2, 3 4, 8, hit, mate Uy, yo, un poco mateo, ¿no? Eso es donde lo que haces Hit Ripper hit, mate Fuerte, fuerte, sí, sí Vení conmigo Tengo un full inventar, así que eso te cubro Mate otro Mate otro Ahí voy, ahí voy Luteo de la derecha No estoy full, yo voy Pobrimo, entaz, pobrimo ¿Lo vemos? No, lo luteo, solo luteo Muy roto ¿Qué te venían los chabones? Baja, buenazo Hit Hit de vuelta, mate Jijiji Jijiji Luego el avión que tenía un estomito Ah, el del estomito está por acá ¿Pues sí? Sí, sí, sí Porque eso lo maté Acá, sí Acá, mira Lo puedes lutear No, dale, pa' No Ahí Ahí está Nada En las tarjetas Ah, lo arre todo Porque soy muy malo Tío Acá, al lado mío Está encerrado ¿Está dentro de las tarjetas? En la casita chiquita que tiene una escalera No, sí, sí Ahí tengo otra Me matan Ahí más Ahí está en diésel A mí me pueden levantar Este ya se fue de acá Va, aquí, va, aquí Veníte Cáleselo, mate Uy, es el que está al lado mío Está ahí Vuelute el cae a ese lobo El otro ya le está tirando data Lo veo allá arriba Está al lado de la casa Vuelute a este Ahí está, mira No, no, no Más, en la izquierda hay Rescorreando Está apilado, creo Tiene cosas Espero que lo mate No, está vivo El tiene a loco Le fue a dios por el joder Mira el muerto Mátenlo, maté Arriba Acá está, está acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, al leo está lo lutearon Oh, mira, está minimizado Lo escuché recerca Ya tuvimos una tarde de full Romeo Santo Donde tuvimos un montón de PvP Ahora, teníamos que enfocar Nuestro objetivo principal Cualquiera Rullar la T-2 para sacar misiles de alta Y tirar los tanques Que andaban rompiendo dentro de nuestra zona Así que arrancamos con el primero ¿Qué pedaste? Sí Alas, estoy elegido, brother Seguro ¿En serio? No, es que ahora Cuando me da la madre Está anda Pago a golpear Che, gaste 8, boludo Bueno, uno No, no No, no No, reunión Le peé todo Son 7 Ahora pego mal 1 Pues posta, son 7 Le peé los 8 O sea, los 8 me cuánto daño Rara Y en el culo Y en el culo No, no, no No, no No, no No, no Yo quiero lootear 3 MLRS No, no Tira No Tira Tira Trash Una cámara Todo es en una, culo ¿Todo es en una? Sí Todo es en una Bro Oh, acá hay otro S4 Cámara 3 MLRS 3 de alta 5 de fuego Tíralo Anda, tírandolo Anda, tírandolo Sí Sí Está en el 6 de alta Al otro tanque Está en el 6 de alta Vamos a despegarlo ¿Está disparando a mí o a pejo? A mí, a mí, a mí Silipé El tema que se me viene alguien de atrás Me gatea acá Eh, ¿alguno me ha dado bala? Sí Yo creo que haring Acá van a murir los dos tanques Se apagó una Ay, mira vos Guanchu, están explotadas ¿No les cayó contra vos? No ¿Alguien? ¿Tenem era? Un oso corrió allá del nene. Al nene se viene a correr un oso. ¿A donde? Al nene. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. 120 tiró un estale. LOL. Una caja tenía absolutamente todo y ese tenía dos cosas. No, ya tenemos para tirar para reír con MLR. Se falta el módulo nada más. Para arriba hay otro tanque. No, se quiere ir acá. Que tiene que ver una cosa con la otra. Es que me quiero mover el sillo, bro. Ah, ah, ah. Yo necesito un... Mirá, están farmeando. Dos chabones equipados en 70. Perdido. ¿Arriba? No, no, no. Muero, muero. Llego seis. Me sigo abriendo a la derecha. Cago muriendo. Muerto. Muerto. Cuanto, muerto. Ahí que andan, creo. Porque no vienen acá igual. Guardo el domo, están disparando. ¿El domo? Si. Son M39. No, no. No. Oh, la madre. Eso es lo que pasé con. Claros bajo. La madre. Me pegue. ¿Ya este? Viene. Yo sí puedo chutar. Me pegue. Me pegue. todo las balas de catacly no? no pide un corredador las balas de catacly no? me va a cagar muriendo ya listo, las balas están agasando cayo rogamos ali por ali una salieron atachments laser al menos si pero no va a venir nadie boludo salió un LR 3 son 4 son 4 no veo el de la derecha y te traigo lo lo de esta levantando llevo 4 ese recargo este era el mugrito ese ha ido un nartic rodigo rodigo nazi fijate el de la derecha no se por donde se mete no uno lo mate bien te voy a pique te vieron no de ese lado no tienes que tienes que delote por aca no? no porque ahi tienen pique lleva headshot tan sedesente los gatearon de atras los gatearon de atras no? no hay una no hay una el 4 creo que lo mate si guanteaste mate remate yo pati fecho lo mate puya 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 lo mataste lo mataste tanto muerto tanto muerto a mi lo mate hay un pelado lo viendo el tío hay un naked voy a ir al cuarto mas adelante mike pasándolo cada quien es un hasi y un full pudiste lo util todo mike? si a los 2? pero los 2 que estaban del otro lado en la calle si a los 2 que estaban del otro lado y el cuarto no se donde esta chico eran 4 tengo 4 armas igual la tu y 4 mas? si reenormes? una glock y un par de bales que paso si hay un nazi aca farmeando eh conmigo leo ahora hay t si si joder eh viene viene gente armada creo para nada? conmigo al mismo lugar para 310 subimos aca arriba la piedra cuidado si si son los 310 viene 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 ahora subimos del 3 es el 4 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 me tengo curada tengo uno que se me abrió de derecha tengo uno que se me abrió de derecha uno de la casa uno de la casa te llevo 3 mas te llevo 3 mas el de la casa mateo equipado aca eh el de la casa? ok te llevo nomas nomas si si pero el de la casa tenemos que matar se van de la casa se van de la casa se van de la casa ah ah no de donde coordenada n me mata no lo veo justo abajo no montaba gente lo teaste todo mike? no no lo teo lo teo lo teo porirle el cuerpo porirle el cuerpo a pejo estaba el frente bien chaval No agarro izquierda No agarro izquierda B-Hit El cagro El de arriba con el pedo lo mataron Acá hay uno nacket donde soy yo Sneaky, Sneaky No nacket, Sneaky Bien, bien Gear Lampy boy Si, hay uno que está sin lootear boludo Hay, osea Tiene uno atrás ¿Mate? Le saque el arma pero tiene muchas Mets Mi Gear Lampy ¿Tiene uno de un arma? Si, por favor A Tommy Tira ahí Tiene un poquito de Mets Yo creo que arreglar la arma es lo importante ¿Y donde mataron el calzalobo? Todo el loot, vamos Ah, listo Se va Se va al... Está pro Se va Mi cuerpo está arriba a la derecha Si, si, si Es hit Ahí te lo rolleo Si, si, si ¿Estaba acá conmigo? Tiene la R, cuidado Sale, eh Si, 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 si Vení, mirá Vení, mirá Vení, mirá Vení, mirá Vení, mirá Vení, mirá Mirá, mirá Mirá lo que es esto Impresionante, nunca lo veo así, bro Uuuu, WTF FUuuu No hay niñez No hay niñez AQUI No hay niñez No hay niñez No lo voy a agarrar Ahora estamos todos lados Mua Salva, Té No sé, pero que para morir ¿En qué? Hay una ahí personaje De la entrada De la entrada O aquí un cuerpo, no? Un verde ¿Pero activaste? Activo y verde Ahí te activé, fíjate Si Pase ¡Viste! ¡Un chavo! ¡Viva! ¡Un chavo! ¿En serio? Sí, lo acabo, mira todo lo que tiene ¡What! ¿Qué es lo que pasa de ustedes? No hay nadie, bro Si estás agarrando ¿Los está campeando? ¿Quién está matando eso? No Ah, del otro lado, ¿estás? Estoy matando a los de la salida Allá, allá, blake ¡Eh! Mateo, mate otro Vino más gente, son cuatro, mate a dos Bro, ahí salió por la entrada Volte de uno Ahí está, vamos, vamos Puta madre, boludo Qué hambre, hombre ¿Qué es? No, no murió, what? Es que no Wanda, no sé Está vivo, todo Ah, me mató, boludo Alguien arriba, a la derecha Pero me la juego, eh Holden, holden, que te llena Le pegué head, pero me mató Alca Es el único que queda vivo Ahí lo bateo, atrape ¿Dónde estás vos? Eh, viendo dónde está el chavo Viste que al frente tuyo, pejo, tenés un vagón Bueno, adelante de ese Ah, me mató, me mató, está con semi ahora Es otro, me parece No, no lo veo, boludo Marta, Marta, Marta Ay, gracias a Dios Está mirando más pelo Lootan rápido y largo Yo moría casi Estoy lootando Eh, ¿querín alguno? Mira, la salida de la derecha Que no tengo Todas las romeadas que veníamos trayendo Nos venían equipando de una manera espectacular Teníamos la caja de arma explotada Escuchamos que estaban rayando cerca Y coincidimos que era un tucbot Así que mientras uno de los pibes fue a buscar un C4 Para poder terminar de rayar Nos dimos cuenta de que estaban adentro Los campeamos Y tuvimos que darle salsa ¡Sale, sale, sale, sale! Viene, 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 viene Tiene derecho, entonces ¿lo lo ven? Sí, lo veo Ahora, ahora, ahora No, estoy campeando de dos horas Es un chabón Wasabaneo en el tubo, eh Sí, sí, sí ¿Qué tenía? Salió, salió del tubo Salió del tubo ¿Dóble, triple? Creo que lo maté Abre, 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 yo le puse a quedar. Vamos, ahora. Política. Se va a zapas, sale ahí. Sale. Abre. Mate. Remátamelo. Sale el otro. Sale el otro, sube. Este sube. No piqué, no piqué. Recargó. Pero mataste. Está al frente, está al frente, está al frente. Al frente del bot. Hit. Solo que te trae el hit, muerto. Rematado uno. Rematado el otro. Bien. Uno de cada lado, bueno, sale y... Tiro de todo. Tiro de todo. Bien, vamos a romper el otro. Corto. Corto otro. Corto guardar el naté. Dentro. No, no. No tiene horno. Están muertos. Hay que romper los hornos rápido. ¿Con qué? Eh... Me rompió el horno. Pero me atengo a una pari. Te doy un semi. Toma. 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 No puedo, ahí está, ¿como? Yo estaba arriba, ¿no? ¿Qué? Estás por acá saltando, ¿no? ¡No! ¿Mate? ¡Otro! ¡Me mato la c... ¿Dónde cae el droga de arriba? Espera, espera. ¿Eso le va a obligar ese? No, el link no está. Ahí vamos. ¿El Mike o no? ¿A dónde está Ale? Uh, me veo gea. Me veo gea de hit uno. De hecho mate. Y esto queda uno nada más. El de gorrito, queda el de gorrito. ¡Ah! No lo veo, boludo. Doble head. ¿Qué onda? Otra vez headshot, boludo. La concha de tu madre. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Otra vez headshot, boludo. Están rodando. Por... Por izquierda. Sí, sí. ¿Están invendados? No. Ninguno de ahí. ¿Muerto? Tengo jugos acá. Ay, culo. Aguántalo, aguántalo. Aguántalo, aguántalo. Le diré otro jugador. Ah, amigo, me sigo un oso. Ese es de cinco, eh. No, no. 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 Están arriba los chabones o dos. No, no. No, no. No, no. Todo lo cae. A la izquierda, en la camioneta, en la camioneta de acá hay un montón. Ahí no lo tiene nada, eh. Están en la caja de los dos. Ahí. 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 Aquí. Ahí. Ahí, ahí. Ahí. Ahí , cómo va. Ahí roe audios en la CP. Ahí, abajo. Aquí hay tier 2 en Dakota. Estoy one dead, si llegan me... Mateo a otro Ahí le pegueo a otro Me mataron Me pego headshot ¿Estas one dead? Me mataron de uno ¿Estas cagando tiro? ¿Está afuera ese o está adentro? Estoy matando a otro lado No tiene que traer la L Mateo a otro Mateo a los dos ¿Mateo a los dos? Si, si, mateo a los dos Hay uno afuera y otro arriba Quería lutearlo, lo de abajo Y se volvió luteada El de la externa De vuelta De vuelta Mato a ti, mato a ti Se lo pego Se lo pego ¿Mate? No, no está vivo Te tiró, se tiró, se tiró Un pelado acá a la derecha que no te tiró el carnal DPDG triple se murió Luteate la externa Estás bien, estás bien, estás bien, estás bien, lutea Ya tengo dos laderas acá en mi cuerpo Capací si te metías arriba con giladas, sí, eh Hoy se vengo con un arma, eh Te mataste, eh Vení, vení, te gustó que la ponemos ahí Te mataste, lo rematé Tienen por lo menos una equipa arriba Subiste por los caños, no, no puedes subir ahí Detrás, detrás Con DB No, no, acá, ponete acá Detrás con DB Atrás, latens Matamos, matamos, matamos Ahí podés subir con la escalera, amigo, eh Fíjate, a la derecha Creo que hay una de arriba, eh No, no, no No te ve Eh, ahí el cuerpito negro Tiene un semi Uh, mirá Y hasta acá el primer día de wipe, muchachos Espero que les haya gustado Muchísimas gracias por ver hasta el final Ya saben, pueden dejar un like para apoyar a nuestra querida, hermosa, bellísima comunidad Y si quieren formar y conformar parte, son totalmente bienvenidos Yo les mando un abrazo y que tengan muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches